Hubo lanzo, la ley respetando la virtud y honor. Amamos cadenas, amamos cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor. El pobre sucio salí en camino. ¡Alte santo nombre, temblor de favor! ¡El mil egoísmo que otra vez triunfó! ¡Alte santo nombre, alte santo nombre, temblor de favor! ¡El mil egoísmo que otra vez triunfó! ¡El mil egoísmo que otra vez triunfó!